¿Qué es el taller de restauración de más color? Es darle otra nueva vida a los muebles y pasar un rato agradable y que cada una de las personas que venga pueda poner en práctica a diario lo que aprenden. ¿Qué estás haciendo, Ana? Cuéntanos. Estoy quitando la pintura vieja para dejarlo en el color natural del hierro. Y como llevaba muchas capas, pues la última vez que estuve le di bien de disolvente y ahora antes de volver a dar el disolvente estoy quitando todo el pulvillo. Yo normalmente estoy preparando una posición y yo tengo mucho estrés. Entonces, pues bueno, la tarde o la mañana que vengo es como mi momento. Es relax y bueno, pues es pensar en el mueble y no tengo que pensar en nada más. No tengo que pensar en si he terminado los dos temas que me tenía que estudiar, si he hecho el test, cuándo es el examen. Te olvidas y bueno, te olvidas haciendo algo que después pues cuando lo ves acabado pues dices, joda, todo eso yo, qué bien me ha salido. Y eso es beneficioso y luego pues tiene un aspecto pues llenes, conoces gente, mucho tipo de gente diferente. Pues cada uno tiene pues su ocupación, sus cosas y aprendes cosas de los demás. Yo creo que eso también es importante. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es levantar un poco la pintura y darle un toque retro o un toque vintage. Que se llama, que está muy de moda ahora. El trabajo es muy satisfactorio porque es muy bonito coger ese mueble que has estado rodando por casa de tus tíos, de tus abuelos, que llevas toda la vida viendo y poder leer, integrar a tu vida otra vez. En el proceso se ven antiguas reparaciones, un clavito que puso el abuelo o el papel con el que le forró la abuela por dentro. Y eso también es muy satisfactorio para las chicas que realizan el taller, que utilizan el curso. Y bueno, eso es un poco todo. Invitaros a todos y todas, los que queráis conocernos y tengáis alguna cosita que hacer, pues que vengáis a visitarnos. Gracias por ver el video.